Oh, 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 oh. Chabla bendecir, chabla bendecir. Chabla bendecir, Señor. Chabla bendecir, Padre Eterno. Aleba, tat, cumplimiento de la palabra de Dios. Aleba, Señor mío, tan capán cumplir, papá. Tan capán predicar, anunciar, Jesús. Oh, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Muy bien, ahora ya lo que van a ir a la gipil de Calacacilá. Ya sé que ahora lo que está aquí nos va a ir a la gipil de Calacilá. Que bueno, ya aquí para recibir el bautismo ahora. No sé que la gloria a Dios Calacilá. Ya sé que ya lo que van a cantar, ¿verdad? Ah, vaya.